Salmos capítulo 82 Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios. Juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. No entiende. No entiende. No entiende. Nuncos moriréis. No entiende. No entiende. No entiende. Gracias.